Un reggaetón anticapitalista Muchos canals y casi sí Muchas cadenas pa' bocas Si no hay camino habrá que hacerlo Y defenderlo tenemos que ser Muchos canals y casi sí Muchas cadenas pa' bocas Si no hay camino habrá que hacerlo Y defenderlo tenemos que ser Toda la vida buscando la clave Demasiadas puertas, muy pocas, con llaves Si el cielo es un muepe, no tienes puntales Bailando esta cundida va todo más suave Abraza la obra que esta alambre estorba Mira la cijalla que ti no lo corta Anda, estoy cantando, no sabía que estaba Menos mal que me pudiera acompañar La cijalla aprieta, pero no ahoga Que lo que ahoga son las rejas, son las socas De una buena cristalcia le pide arrimarse Y un buen techo tendrá pa' codicarse Muchas cadenas y casi sí Muchas cadenas pa' bocas Si no hay camino habrá que hacerlo y defenderlo Si no hay camino habrá que hacerlo y defenderlo Tenemos que ser Muchas cadenas y casi sí Muchas cadenas pa' bocas Si no hay camino habrá que hacerlo y defenderlo No queremos maridos, ni esposas, ni bridas Que hacen nuestras manos y detengan nuestras vidas Que vamos a costar una llave maestra Pero cuando os dais cuenta no hay nadie que la detenga Coge el cerrojo, leí con el diente Y te está viendo pa' que entre las siguientes Que el balón de cadena aceleratura Que no se derrita cuando baila esta cosura Y nosotras cortando alas Y nosotras volando cortando las alambradas Y bailando el son del ruido Con la cistalla y su chirrido Regalas sonidos de verte pa' sus oídos Contra viento y marea Donostiaco pirata resiste La excursión será pirata o no será Arriba Arriba Camino habrá que hacer yo Y desde que no tenemos que ser